Ricardo Arjona, cantándole a las mujeres y la vertebral por verlas andar, después de hacer el amor hasta el tocador y sin voltear, sin voltear, sin voltear, sin voltear. Si aquí para la luna había más astronautas que arenas en el mar, había que hacer el espacio que historias en un bar, en un bar. ¿Por qué negar que hizo lo mejor que se puso en este lugar? Mujeres, lo que nos pidan Podemos, si no Podemos no existe, y si no existe limitamos por ustedes. Mujeres, lo que nos pidan Podemos, si no Podemos no existe, y si no existe limitamos por ustedes. Mujeres, que hubiera escrito ni duda, que había pintado Picasso, si no existieran musas como ustedes. Mujeres, que escorre machismo, nosotros ante el mismo y al final la historia termina en paz. Porque en pareja vinimos y en pareja hay que terminar, terminar, terminar. Mujeres, se invitaran la luna, habrá más astronautas que arenas en el mar. Mujeres al espacio que historias en un bar, en un bar, por qué negar, que hizo lo mejor que hizo el hecho en este lugar. Mujeres, lo que nos pidan Podemos, si no Podemos no existe Si no existe lo inventamos por ustedes, mujeres Lo que nos pidan Podemos, si no Podemos no existe Si no existe lo inventamos por ustedes, mujeres Yo veré escrito en Heruda, que ha repitado mi caso Si no existieran musas por ustedes, mujeres Mujeres Mujeres